¿Qué es la reforma fiscal que este gobierno ha asumido? Y los organismos internacionales también han hecho énfasis en ese elemento. Vamos a escuchar lo que decía el Ministro de Hacienda respecto a las razones por las cuales el gobierno va a fusionar y para qué va a utilizar los recursos que de ahí puedan obtener en cuanto a reducción de gastos y también del aspecto de eliminación de otras áreas. Nosotros, básicamente, lo que tiene que ver con el gasto público lo estamos enfocando en tres grandes pilares. El primer pilar, ya nosotros lo presentamos hace unas semanas atrás, que tiene que ver con medidas que ponen un tope al crecimiento del gasto público para darle certeza y predictibilidad a ese gasto público y al tema de la deuda, que eso tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal que el presidente promulgó hace aproximadamente un mes, un mes y medio. El segundo pilar de esta reforma del gasto público tiene que ver con lo que Sigmund acaba de presentar, que es una reforma del Estado, de las organizaciones del Estado, para fundamentalmente crear ahorros, disponibilidades, que serán utilizadas, esas disponibilidades, para gastar en prioridades que tiene el gobierno y necesidades que tiene la población. Como muy bien anunció el presidente, todos los ahorros que se producen de todo esto que Sigmund ha presentado serán destinados a temas relacionados a seguridad ciudadana, temas relacionados a salud y temas relacionados a la infraestructura. Y el último pilar que complementa esta reforma de la parte del gasto, de esa parte del gasto, tiene que ver con algunas medidas de contención del gasto que serán implementadas, como complemento a otras medidas que ya previamente han sido implementadas en años anteriores. El gobierno les decía que parte de las demandas o acciones que se han tomado en consideración para la fusión de estas entidades tiene que ver de cara a la reforma fiscal, que es qué calidad de gasto va a tener el Estado Dominicano, cómo lo va a hacer. El siguiente video que les voy a presentar es un poco extenso, pero yo creo que es fundamental, porque explica de manera, en síntesis, estos aspectos que el gobierno ha tomado en consideración. Reducción en gasto de publicidad, que se ha cuestionado y que el gobierno ha gastado muchísimo. El tema de frenar o frizar la nómina pública, que es un problema grandísimo que tenemos aquí. También los permisos, las salidas de delegaciones a viajes internacionales. Yo creo que todo esto que el ministro explicó en el día de ayer es importante que lo compartamos con ustedes, sobre todo los dominicanos también que están en el exterior, para que entiendan de qué va o qué se procura hacer y que ojalá efectivamente se lleve a cabo lo que el gobierno está planteando o presentando. Escuchemos estas restricciones o escuchemos también esos pasos que el gobierno va a dar de cara a la presentación de la reforma fiscal. La primera medida tiene que ver con el tema de la eficientización del uso de la publicidad estatal. Obviamente, el Estado, el gobierno necesita promocionar sus acciones y necesita mandar mensajes a la población en determinadas cosas que van en beneficio de la población. Por ejemplo, el inicio del año escolar, a dónde deben dirigirse los estudiantes. Eso es algo que debe de hacerse. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo con relación a esta medida es ubicar esos presupuestos de publicidad únicamente en aquellas instituciones que tienen vocación de utilizar la publicidad estatal, limitando y llevando prácticamente a cero los presupuestos de publicidad que algunas instituciones tienen y utilizan para promoción de cosas que no necesariamente quizás son importantes para esa institución o para el funcionario que dirige esa institución, pero que no están atados a esta estrategia que tiene el gobierno de publicitar lo que verdaderamente es importante para la nación y con temas relacionados a educación de la población. La otra medida tiene que ver con, que es algo que viene a complementar otras medidas que ya se han tomado en el pasado, que es la prohibición, una prohibición a la compra de vehículos de lujo por parte de las instituciones del Estado. Es decir, obviamente las instituciones requieren de vehículos. Los vehículos, a medida que pasa el tiempo, se van deteriorando. Lo que no es razonable y no va en la línea de la visión que el presidente tiene, que nosotros tenemos como gobierno, es que un funcionario público tenga un vehículo de lujo para realizar una labor inherente a su función. Eso no debería de ser. Y las medidas relacionadas a la compra de vehículos que están en efecto al día de hoy serán, digamos que complementadas con esta medida. La próxima medida tiene que ver con la prohibición de gastos destinados a eventos generales. Se da, ha sido costumbre, por ejemplo, la celebración, ojo, no es generalizado, pero ocurre, la realización de eventos relacionados a los aniversarios de las instituciones. Bueno, si una institución quiere celebrar su aniversario, claro que lo puede hacer. Muchas de ellas van y hacen una ofrenda floral o tienen una misa. Eso no hay por qué prohibirlo, eso es algo natural. Lo que el gobierno no va a permitir es el uso de recursos públicos para montar quizá un evento, gastando dinero que puede ser utilizado en esa misma institución para otras cosas, y vendrá una prohibición de gastos relacionados a estos eventos generales. La otra medida tiene que ver con una prohibición para la impresión de memorias institucionales. Y esto tiene que ver con la modernidad. Nosotros somos un gobierno moderno, estamos en la era de la digitalización, y la verdad es que no tiene mucho sentido que una institución que tiene que hacer sus memorias institucionales imprima 500 ejemplares a full color, con una calidad muy buena, y esas memorias quizás se quedan en la mesa de una determinada institución. La institución tiene que dar a conocer su memoria, y la mejor forma que nosotros entendemos que existe para eso es por la vía digital, en donde no solamente se puede hacer de forma masiva, y de esa forma llegan más los logros de cada institución a la población, que quizá no va a tener el acceso a esta memoria en físico. Perfecto. Y ya las últimas dos medidas, una tiene que ver con la cantidad de empleados en el gobierno. Nosotros vamos a hacer un congelamiento de la cantidad de empleados en la administración central, tomando como base agosto del 2024. Obviamente van a haber excepciones, porque hay áreas del gobierno que requieren un aumento del personal. ¿Cuáles son esas excepciones? Los policías, los militares, por temas de seguridad, temas fronterizos, el personal docente, que a medida que va incrementándose la cantidad de alumnos, también se necesitan más profesores, y el personal médico, también por razones obvias. El Ministerio de Administración Pública, porque hay que prever que pueden darse situaciones extraordinarias, en donde una determinada institución, por alguna situación, requiera la contratación de más personal, pues cualquier cosa que exceda ese límite de agosto del 2024, tendrá que ser previamente aprobado, aprobado, y contar con la no gestión del Ministerio de Administración Pública. Y ya la última medida del gasto, de contención del gasto que estamos presentando, tiene que ver con los viajes al exterior. Para no... Es de todo sabido, todas las instituciones, o la gran mayoría de las instituciones, tienen ciertas obligaciones que tienen que hacer con el exterior. Algunas de ellas para temas de entrenamiento, otras para representación del Estado, frente a sus homólogos en el exterior, o organismos internacionales, y todo eso es razonable, y todo eso va a seguir. Lo que no es razonable, es que para ir a un determinado evento en el exterior, pues se creen, digamos que comisiones, que quizás comprendan una cantidad de integrantes de esa comisión, que quizás no es necesaria. Entonces, para controlar esa situación, que de hecho ya hay un control que lo lleva el Ministerio Administrativo de la Presidencia, se está instaurando una nueva... digamos que un nuevo proceso, que es que cualquier institución que vaya a hacer una delegación para algún viaje en el exterior, tiene que contar... Tiene que contar con una autorización del órgano superior, básicamente es lo que ha dicho Hochi. Y en sentido general, él dice que el gobierno con todo esto, se está asumiendo sacrificios, en cara a lo que sería la reforma fiscal, en lo que tiene que ver con la publicidad. Ustedes saben que se gastan muchísimos recursos en el Estado Dominicano. Es necesaria la publicidad, no es que la publicidad sea mala, pero lamentablemente la tradición ha sido para exaltar a un funcionario público, a una persona de manera particular, y no necesariamente para cumplir con la función de educar y orientar a la población. Y ahora se van a tomar, digamos, estas medidas, y el aspecto de congelar la nómina pública. Para mí eso también es fundamental, y puede marcar un antes y un después, si se da cumplimiento lo que está diciendo el Estado. Claro, hay excepciones, y ellos lo dijeron, pero si se cumple, yo creo que efectivamente podemos tener algunas mejoras en cuanto a la administración pública. Hacemos un siguiente cambio, señor director. Al regreso tenemos más. ¡Gracias!